Buenas amigos, ¿qué tal estáis? ¿Cuánto tiempo, no? Últimamente estoy un poco flojo He estado de viaje, he ido a ver a mi madre A una amiga orense He salido por allí a tomar algo Bueno, he estado en plan, me tomo un respiro Que ya se acaba el año y tampoco pasa nada No se va a morir nadie, nadie me va a extrañar Y Youtube menos, pero Hoy, como tengo que hacer un recadito, pues me he dicho Vamos a intentar grabar y a ver si subimos algo Tenemos este mueble de aquí Que me sustenta lo que es el televisor Esta grandiosidad Que está enfermo, tiene lo que es La fiebre de la polilla que lo está comiendo Por dentro, entonces, antes de que este Mueble desaparezca roído Por esos terribles animales Y el televisor haga pluf Y me suba la bilirrubina Pues vamos a ir a una tienda de muebles Con las medidas que ya hemos cogido A ver que opciones hay Porque la verdad es que es un mueble bastante alto La verdad es que es casi un metro Más la televisión, aquí parece que no Pero sí que es bastante alto Y encontrar un mueble de este tamaño Pues es complicado Realmente no hay un mueble de televisor tan alto Suelen ser todos más bajitos Por lo que he visto por ahí Y es complicado Pero, algo habrá Si no es un mueble de televisor Pues será un mueble Normal Un mueble de casa Y que valga Mientras sea un poquito alto Pues ya me vale Y aquí tenemos Ay, qué bonito es El Papá Noel Qué bonito es mi Papá Noel Y poco más Bueno, no le toco Que a ver si voy a chimpar el árbol Y se me cae la ilusión En fin Que nos vamos a la tienda de muebles A ver qué encontramos Y a ver si arreglamos este asunto Cuanto antes mejor Antes de que la polilla Me acabe con la casa Y entonces sí que nos va a dar la risa ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya hemos llegado aquí A la tienda de muebles Habíamos ido a otra Donde vimos varios Lo que pasa es que Ni lo envían a casa Ni lo montan Con lo cual es un problema Entonces Vamos a probar en esta tienda Que es un outlet A ver si encontramos algún mueble Que encaje Con lo que buscamos Y a ver si aquí hay la posibilidad De que lo lleven a casa O por lo menos lo monten Y librarnos De esa tarea Que la verdad es que no Es que tenga mucha experiencia Y prefiero No comprar un mueble nuevo Y montarlo como un Lego Que no tengo mucho humor Chuarte yo Y es cogeringarlo Y dar una alegría A nuestra casa Así que vamos a verlo ahí dentro Bueno, pues la visita fue corta además No había mucha variedad Y aparte lo que había Se iba a 300, 400, 500 euros 600 euros Y ya se va un poco de precio Los que habíamos visto En la otra tienda Andaban sobre los 100, 150 Un mueble sencillo Para apoyar la televisión Tampoco nada raro Pero bueno En fin Esto pensaba que era un outlet De cosas así Un poco de todos los precios Pero es un outlet De precios mayormente altos Así que Fail Fail en toda regla Música 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 Segunda parada. Hemos venido hasta Tuco Muebles, una tienda que ya habíamos visitado hace tiempo para mirar sofás cómodos para la casa, pero vemos que en la página web tienen varias opciones para muebles de casa que entran en nuestras medidas, así que vamos a echarle una ojeada a ver qué podemos encontrar aquí y si nos lo traen en casa pues ya es un punto bastante a favor referente a las otras tiendas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pensábamos que no, pero hemos visto ya tres o cuatro muebles bastante interesantes, entran dentro del presupuesto y ahora pues vamos a acabar de dar una vuelta y vamos a preguntar cómo va el tema del envío, del montaje y si nos cuadra pues puede ser una buena opción. ¡Gracias! Ya hemos visto los muebles, nos cobran 45 por llevarlo a casa y montarlo, entra dentro de lo normal. Ahora hay que decidir cuál va a entrar en la casa. Lo tiene que escoger la casera, que por eso es su casa y para eso lo va a pagar ella. Y nada, ahora vamos al chino a comprar unos tuppers que parece que tenemos sequía de tuppers en casa, cosa increíble. No me puedo creer que tengamos sequía de tuppers porque siempre están yendo y viniendo. Así que vamos a coger alguno porque en navidades siempre sobra comida y hay que guardarla para no tirarla. Y de aquí ya para casa porque me parece que se está nublando la cosa y me voy a acabar mojando. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos queda cerca de casa. Este está a 25 minutos en coche, pero como estaba al lado de muebles Tuco, pues hemos decidido hacer una parada rápida y comprar tuppers, muchos tuppers. ¿Será esto lo más cercano que estemos de Nueva York, de sus edificios, de sus rascacielos? Aquí a mis espaldas están todos los rascacielos. No se ve muy bien por el reflejo de la luz, pero aquí está. Este es el edificio Chrysler, creo. Y aquí están muchos rascacielos de New York. ¿Creéis que dentro de un año lograremos repetir esta imagen? Pero en real, ojalá que sí. ¡Suscríbete al canal! Mirad, me he encontrado al primo hermano pobre de Optimus Prime, que se llama Robot Transformer, que está aquí. ¿Veis los colores, no? Es tal cual, pero este es en versión, no tengo combustible del bueno, no me transformo, soy solo un camión pintado de azul y rojo, que soy muy chulo, pero me falta algo, me falta sustancia. Bueno, creo que ha acabado la visita de hoy de Muebles y Chinos. Vamos a esperar a ver lo que dice nuestra casera sobre el mueble, cuál le gusta, cuál le interesa, cuál no. Y poco más. Ahora vuelta para casa, que ya está nublándose más. Creo que dan tormenta, está soplando un aire que me está despeinando lo que es todo el vello facial. Y bueno, por lo menos he tomado el aire, ¿no? Hoy pensaba quedarme en casa porque estaba un poquito cansado. Pero he salido, he grabado un vídeo para entreteneros, para emocionaros y para tranquilizaros. Estoy bien, estoy vivo, pero en modo hibernación, como los osos. Nos vemos próximamente con otro vídeo. Bueno, nos vemos el viernes con el mensaje de Navidad, que nadie se lo pierda, porque ya sabéis que el mensaje de Navidad siempre es algo bonito y especial. Así que no faltéis el viernes 24 a las 9 de la noche para hacerle la competencia al rey a ver quién tiene más visitas. Cuidaros, amigos.